Aunque soy como soy, yo no voy a cambiar El precio de la fama no se está vendiendo Aunque tenga de todo, mira por lo que me acuerdo del ayer Cuando no tenía nadie Desde ya que llegaste, que te conocí Te brindé mi nobleza, te brindé el corazón Hoy que lo tengo todo, que quieres de mí Te regalo mi fama, te entrego mi amor Te regalo mi tanto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi tanto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi tanto, mi alma y la vida mía Te regalo mi tanto, mi alma y la vida mía Te regalo mi tanto, mi alma y la vida mía Te regalo mi tanto, mi alma y la vida mía Te regalo mi tanto, mi alma y la vida mía Te regalo mi tanto, mi alma y la vida mía Te regalo mi tanto, mi risa y mis alegrías ¡Que alegrías y mi tanto, miana y la vida mía y la vida mía� Te regalo mi tanto, mi alma y la vida mía Y la vida mía